Tiene la palabra la diputada Carlas Pitiot. Gracias, señor Presidente. Nosotros vamos a solicitar la preferencia con los sin despacho del proyecto 358-D19, que es el proyecto que viene en revisión del Senado de extinción de dominio. Bueno, lo vamos a hacer ratificando nuestra posición que tuvimos en el mes de enero, cuando el Presidente de la Nación dictó el decreto de necesidad y urgencia 62-2019, la fecha del decreto es el 21 de enero y fue publicado el 22. Es decir, que desde el día 22 de enero, los argentinos tenemos un decreto de necesidad y urgencia que supuestamente hace entrar en vigencia un procedimiento de recuperación de los dineros mal habidos por los delitos del poder. Pero sin duda, y el resultado, porque así lo estudiamos desde nuestro bloque, y todos sabemos que el Presidente no puede reformar el Código Penal, no se puede meter en los temas penales. No obstanto, eso lo hizo y no puede quedarnos más dudas de que se trató simplemente de un panfleto para hacer política. ¿Y por qué decimos esto? Decimos esto porque está tirado, literalmente tirado, en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Administrativo, el DNU. Y por otro lado, hoy no tenemos ni decreto vigente, y les voy a explicar por qué, ni una ley que debió haber sido el instrumento utilizado para este tipo de materia. Mauricio Macri, el 21 de enero, y lo quiero traer a colación, cuando anunció la medida de manera rimbombante, dijo, voy a firmar un decreto para que la justicia pueda recuperar más rápido y de forma permanente los bienes que el narcotráfico, la corrupción, las mafias y la trata de personas se robaron. Hoy, en la Argentina de hoy, el que las hace las paga, dijo el Presidente. Ahora, un decreto que está en plena vigencia desde el 22 de enero... Diputado, silencio, por favor, diputado. Nunca fue utilizado. ¿Sabe por qué, señor Presidente? ¿Sabe por qué todavía, desde enero hasta hoy, no se recuperó ni un solo peso de los delitos de la corrupción? Porque ningún fiscal, ni ningún juez, lo puso en funcionamiento. ¿Y sabe por qué? Porque también, de alguna manera, es justificado. Es un decreto que es inconstitucional. Ningún juez, ningún fiscal se va a jugar a poner en funcionamiento un decreto que es tildado y que va a ser tildado de inconstitucional. El Frente Renovador no quiere escapar a este debate. No lo hizo en el 2016, tampoco lo hizo cuando justamente el Presidente anunció el decreto de necesidad de urgencia. Nosotros decimos que queremos que este proyecto sea debatido en el Congreso como debe ser. Queremos el proyecto de Sergio Massa, que lo voy a mencionar, es el expediente 1880 del 2016, que es un proyecto que, sin duda, va a promover una acción autónoma para extinguir los delitos federales, que son los delitos, insisto, del poder. Hoy, desgraciadamente, no tenemos nada, no tenemos decreto, no tenemos ley. Ahora, es bastante llamativo porque hay más de 100 causas que tienen a la cabeza funcionarios de este gobierno que están vinculados, y entre ellos el del correo argentino. Así que sería bueno que el Presidente también cumpla con su palabra que en la Argentina de hoy el que las hace las paga. Termino diciendo, Presidente, que nosotros ya no solo queremos que se trate con preferencia en la próxima sesión este proyecto, sino que adelantamos que el Frente Renovador sabe muy bien cómo va a votar este proyecto. Lo va a votar en forma afirmativa y vamos a votar el proyecto que habla de la acción autónoma para que, de una vez por todas, los dineros mal habidos sean recuperados. De todos, de antes y de ahora. Gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada. Se va a votar la preferencia propuesta por la señora diputada con despacho de comisión. Resulta afirmativo. Gracias, señora diputada.